Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa 0. Vamos a asociar un poco el volumen de la música. Bueno, sí, tampoco vamos a abusar. Y bueno, esto está grabando, así que nada, vamos allá. Ha habido actualización, pero en las noticias no aparece nada, casi nada. Aparecen los traspasos, pero ha habido muchas más cosas aparte de los traspasos. Pero bueno, como esto está como está, pues bueno, vamos a contároslo todo. Lo principal no, una de las cosas son las historias, historias de evento. Y bueno, ya han acabado estas, así que ya podéis canjear para comprar aquí las cositas. Os traería un vídeo de esta carta, pero como no tengo ningún higua que la pueda utilizar, pues nada, me lo siento. Y básicamente han metido estos dos eventos. El de enfrentamiento, que funciona como siempre. Y este de Japón, equipación, bueno, contra selección japonesa, básicamente. Este de enfrentamiento, pues tenéis que completar unos requisitos. Tenéis un ranking, vais consiguiendo puntos. Las recompensas, pues como siempre, los primeros 50 reciben el uniforme. El resto, pues no. Y luego, pues dependiendo de cómo quedes, recibes más o menos fichas de estas. Básicamente, los primeros 500 reciben de 60 para arriba. De 500 para abajo, pues 50. Lo que varían son estos tickets, los balestros de traspaso. En cuanto a lo importante, bueno, tenéis que conseguir una puntuación. Tenéis aquí las clasificaciones. No sé cuál es la puntuación perfecta. Supongo que esta, 10.400 o por ahí andará. Ya que hay dos personas que la han conseguido, así que supongo que será esa. Os aviso que es difícil, porque ha faltado unos requisitos bastante específicos y complicados. Y bueno, el de cuatro defensas es fácil. Que es un Nita enmarca un gol fácil. Takis y Shagawa da un gol. Vamos tirando. Porque tampoco nos especifica cuál, así que vale cualquiera. Pero aquí ya necesitamos un Tsubasa específico. Si no podemos con este, pues nada, vale. Luego tenemos que marcar 4 PT, 2 TC y 6 VI. Y luego aparte también con Schneider marcar 10 coles o más. Entonces ya nos complicamos. Habría que marcar unos 8 en la primera parte y unos 10 en la segunda parte. Si conseguimos marcar los 10 en la segunda parte, por ejemplo con Schneider. Pues ya estaríamos completando algunos de los atributos, los tres atributos por narices. Y nos quedaría una primera parte, pues para conseguir marcar 5 goles con selección nacional juvenil japonesa. Que tendría que ser Tsubasa, Sunita y Takeshi Shagawa da. Entonces, como he dicho, es bastante complicado. A falta jugadores muy específicos. Muy bien entrenados y muy buenas cartas, la verdad, para poder hacerlo. ¿Se puede hacer? Sí. Por supuesto que se puede hacer, pero es complicado. Cuanto más arriba luchéis, más puntos vais a conseguir. Eso es así. Y por lo demás no hay mucho más que decir. Vais completando, os dan el saltapartidos. Cuando completáis todos estos dan gemas. Y poca cosita más. Luego en el mercado, pues el de siempre. De 10 en 10 vais comprando. Bueno, vais gastando 10 y compráis una carta de estas de doble S. Que están muy chulas, la verdad. Doble S y encima de dos atributos. Así que están bastante bien. Solo que hay que esperar hasta que, bueno, acaba el evento y te den las recompensas. Que esto será el 17. Que es dentro de dos semanas. Y luego tenemos este evento contra la selección japonesa. Tenemos dos tipos. El capítulo 1 y el 2. Que este es el normal, que no lo he acabado todavía. Y este es el especial. El especial es diario. Entonces, hacerlo. Hacerlo diariamente. Yo ya lo he completado una vez, como veis. ¿Y por qué digo que tenéis que hacerlo? Pues porque haciéndolo una vez, por ejemplo. Yo lo he hecho una vez, de manera diaria. Y he conseguido ya para el 10. Entonces está genial. Y luego nada, lo volvéis a hacer otra vez y así. Tenéis un intento cada día. Y nada. A vivir. O sea, quiero decir, a disfrutarlo y ya está. La recompensa está garantizada y es por 20. Lo que te daría en el otro sitio. Lo que te daría aquí, normal. Pues aquí te lo da por 20. Una vez al día. Como he dicho, un intento al día. Nada. El normal es lo mismo. Luego, pues nada. Tenéis... Como aquí, es que es lo mismo. Tenéis hasta el 12. ¿Vale? Tenéis hasta el nivel 12. No sé el poder de estos. Supongo que es algo parecido. Por ejemplo, en el 8. Pues aquí son 300. Y aquí en el 8. Son... Pues 300 también. Entonces entiendo que será todo igual. Hasta un millón. En cuanto a las reglas del partido, sí que son todas iguales. El enemigo es TC. Así que en atributos le ganamos con el PT. Que es el rojo. El rojo gana al verde. Y el verde al azul. Entonces el azul no lo aconsejo porque perderías por atributo. No quiere decir que pierdas el partido, pero sí que vas a perder por atributo. Entonces yo recomiendo un equipo de PT y de TC. En mi caso tengo este portero de UBI. Porque los que tengo de PT es este. Y uno que no está aquí. Que es el anterior a este. Pero bueno, como este es bastante bueno. Es bastante buen in. Y aparte de que tiene muchas estadísticas. Consigue muchísimo poder de habilidad. Pues me viene muy útil. Pero por ejemplo en este equipo. Pues yo voy variando entre este portero. Este señor. Y también, por supuesto, este señor. Este C. No ganaría nada por atributo. Pero tampoco pierde nada. Este señor pierde por atributo. Pero como es tan bueno, pues tampoco se le nota. Y este señor gana por atributo. Es bastante malillo. No lo tengo subido. Pero aún así, pues gano por atributo. Así que voy variando por eso. Luego en los otros jugadores. Pues tengo puertas al futuro. Menos esta defensa. Que tengo este y a este. Tengo este metido por el tiro. Más que nada, la verdad. Para ser bastante agresivos. Pero también está este señor. O sea, voy variando entre estos dos. Y luego, pues nada. El portero, como he dicho. Que tengo este señor. En mi caso, pues utilizo los rojos. Este señor es rojo y este es verde. Entonces por eso voy variando entre estos dos señores. En principio tengo este porque gana por atributo. Pero si no, meto el verde. Así que bueno, ese es el tema. Aquí va esto. Pues eso, que necesitáis un equipo rojo. Si queréis tener ventaja. O verde si queréis empatar en ventaja. Si tenéis un equipo rojo. La primera, pues ya tenéis ventaja. Porque el contrario es TC. Y luego vuestras estadísticas. Los atributos rojos son un 100% más potentes. Aparte de eso, de los alemanes también 100% más potentes. El nuevo Genzo Bacabayashi 100%. El nuevo Hermann, o Hermann, bueno, como queréis decirlo, Karp también. Y Snyder también. Bueno, básicamente los tres jugadores nuevos tienen un 100% de estadísticas. Aparte de eso, 100% los alemanes y 100% los PT. Entiendo que si tenéis un equipo alemán rojo. Pues tendréis muchísima ventaja en este evento. ¿Cumpléis los requisitos? Pues a darle, sí, bueno, las reglas del partido. Porque os va a ayudar bastante. Si no, los puertas del futuro son muy útiles. Porque bloquean las habilidades. Entonces podéis bloquear bastante fácil. Al contrario. Y como hemos visto el mercado. El mercado está muy chulo. Tenemos de 4 hasta 10. Que como habéis visto, completándolo todo una vez. Sé que cuesta porque es un millón. Pero bueno, se puede hacer. Completándolo todo una vez. Una sola vez. Ya tienes para el 10. Así que ya podríais conseguirlo. Y aparte de eso, pues los balones de evolución, de habilidad y de apoyo. ¿Qué aconsejo el 4? El 4. Porque bueno, el 3 consigue más fácil. Los 4 son más difíciles. De hecho, de estos tengo 2. Y de este tengo que tener 1 por ahí. Sí tengo 1. Así que tendría 2. Porque son bastante difíciles de conseguir. Las tablas son fáciles. Las tablas son facilitas. Así que nada. Ya aconsejo ir a por el 10. Y a por el 8 sobre todo. Estos 2 que son los difíciles. Y luego si os sobran. Pues tiráis por habilidades. O por apoyos. Las de apoyo están muy chulas. Pero bueno, las de habilidades también. Eso ya a gustos colores. Luego también tenéis los balones negros. Si los necesitáis. Y los vales de traspaso. En cuanto a los vales de traspaso. Han hecho una pequeña modificación. Que bueno, lo vemos. Los vales de traspaso están aquí. Ahora han metido jugadores nuevos. O sea, nuevos en cuanto... A que tienen ventaja sobre los otros un poco. Un poco más de probabilidad. Que son estos 4 señores. Y han hecho un pequeño cambio. Que básicamente es... Lo anuncian aquí arriba. Que ha pasado de un 3% a un 5% los SR. Aquí están. Espacios SR de 3 al 5%. Así que... Bueno, pues eso. Y nada. Vamos a ver a estos cuadros nuevos. Aquí los tenemos. Tenemos los 3 para gastar los tickets estos. Y luego pues tenemos aquí para tirar de 10 veces. Y una vez. De gratis. Y aquí de pago. Aquí ya hemos vuelto a las andadas. Y no nos dan nada gratis. Así que... Todo hay que pagarlo. Antes te daban... Tirabas 3. Te daba la cuarta gratis. Que estaba muy chula. Si quieres conseguir al señor alemán. Pues tienes que tirar 20 veces aquí. Para conseguir los 200. Y básicamente 20 veces por 2.830. Pues nos dan los 56.600. 57.000. Con 57.000. Ya puedes tener toda la mala suerte del mundo que quieras. Porque lo vas a conseguir asegurado. Si queréis a estos señores. Pues es 14. 14.000 por 2.830. Que serían 34.000. Bueno, 33.300 y algo. He puesto bien los números. No, me he equivocado. No he hecho nada. Es 14 por 2.800. Puse 2.300. 40.000. Sí. Básicamente necesitas 57.000 para conseguir a él. Y 40.000 para conseguir a uno de estos dos. De manera segura. Por lo demás. Si queréis tirar. Podéis tirar. Os aseguran un SR superior. Pero claro. Hay muchísimos SRs. Y muchos no valen para nada. Y en el de pago. Pues bueno. No hay mucho que analizar. Aquí claramente tienes más ventajas. Tampoco mucha más. Tampoco te lo garantizan. Pero bueno. Tienes un poco más de ventaja. Vamos a ver los detalles. Vamos a ver. El tema de los jugadores. Y luego vemos las probabilidades. Por algún motivo esto se me ha quedado pillado. Ya está. Bueno. Tenemos al señor. Pues a los tres señores. Vamos a empezar por el primero. Y es una bestia. Es una bestia. Ya lo vemos aquí. Simplemente por las estadísticas. Pero si las vemos aquí. Pues. Nos queda más claro. Que es una bestia. Ataque muy bueno. Disparo también muy bueno. Y la velocidad muy buena. Peca en defensa. Pero no nos importa. Y en resistencia. Pero tampoco. Tiene cuatro habilidades. Y una de equipo. Que está muy chula. Y esto es algo nuevo. El ahorro de habilidad. O habilidad de ahorro. Habilidad de equipo. Pues jugadores europeos. 20%. Y encima. Si son alemanes. 25%. Entonces un equipo alemán. O un equipo europeo. Y en el que haya bastantes alemanes. Porque bueno. Todos. No pueden ser alemanes. Creo. Creo que no hay 11 alemanes. Pero hay unos cuantos. Ahora mismo. Creo que hay unos 5 por ahí. Entonces. Pues bueno. Puede venir. Puede ser muy útil. Esta habilidad de equipo. Características de resonancia. Habilidad de ahorro. Remate. Si tu jugador remata. Cualquier de tu equipo remata. Y pierdes el duelo. Pierdes el enfrentamiento. O sea. Que el portero te lo para. O te lo bloquean con un bloqueo. Pues. No perderás. Esa habilidad. Previene que el número de activaciones. De habilidades de remate. Disponible. Se reducen. Cuando se pierda un duelo. Así que. Ojito con esto. Porque. Si hay una. Van a venir más. Recordemos. Que están metiendo habilidades. Estas bastante raras. Están metiendo habilidades. Que bajan las estadísticas. Y ahora están metiendo habilidades. Que previene. Que pierdas. Cuando pierdes el duelo. Entonces. Son muy muy útiles. Características especiales. Un juego impresionante. Cuando se gana un duelo. Con una habilidad de entrada. O regate. Activas una habilidad de remate. Y 20% de potencia. Voy a beber un poco de agua. Un segundito. Pues ya estamos de vuelta. Básicamente. Si ganas con entrada. O regate. Ganas un 20% en remate. Entonces. Está muy 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 bien. Si. Está muy bien. Porque activas tus habilidades de remate. Y. Y. Vamos a ver que hay bastantes más. De esto. Para poder hacerlo. Entonces. Está muy guay. De entrada. Bueno. Aquí estaba. Perdón. De entrada. Lo puedo recomendar un poco más. Que el regate. Habría que ver. Pero las dos son muy útiles. Depende de lo que tengáis. Conexión mutua. Jugadores alemanes. En plantilla. Un 30% de estadísticas. Y las suyas. También 30%. Entonces. Nada que decir. Que a todos los alemanes. En plantilla. Van a dar un 30% de estadísticas. Y. Y está muy chulo. Potencia de habilidad. 35%. Cuando ocurre un duelo. Hasta 385. Entonces. Combinando esta. Con esta. Que ya tienes dos duelos. Porque uno es entrada o regate. Más otro el remate. Y encima. Aquí vemos. Que nos va a dar más dos. A las habilidades equipadas. Entonces. Si te equipas. Una vez que tenga dos. De entrada o de regate. Y con esta. Ya tienes cuatro. Que sería 8. 8 por 35. Pues ya. Irías completando esto. Esto es. 10. 11. Más o menos. Por ahí. Si. Sería unos 11. 11 veces. Así que con esto. Ya completarías 8. O sea. Que podemos ver. Que es bastante fácil. Completar esto. Y sube bastante. Bastante. Bastante fácil. Si. Bueno. Es un jugador. Bastante bestia. Estrella Europa. Fora el Japón. Alemania. O sea. Está muy bien. Sobre todo. Por lo que os digo. Quitando esta. Que es un 30% para alemanes. Y para él. Cuando hay alemanes. Y demás. Las otras tres. Son muy útiles. Y no necesitas ningún otro jugador. Entonces. Podrías meterlo en cualquier equipo. Y digamos. Que se potencian las unas a las otras. Así que está muy muy bien. Por no decir. Esto de habilidad de ahorro. Que es algo nuevo. Está de remate. Hombre. Precieron las. Que no pierdes cuando ganas. Pero aún así. Esta está muy chula. La carta que trae es un regate. Que tiene dos usos. 55% siempre. Y aumenta. O sea. Se duplica. Cuando tienes atributo favorable. Así que está genial. Vamos con los otros dos. Que no tienen nada que envidiar. El señor porterín. Y en Zobohabayashi. Vemos que tiene muy buena defensa. Y muy buena técnica. En ataque. Es penoso. Pero tampoco nos importa. Habilidad de equipo. Estadísticas. A los alemanes. 25%. Y porteros. 20%. Tenemos cuatro por aquí. Contraataque. Si tenemos a Snail. O a Carl. Equipado con una habilidad de remate. O de regate. En la primera. Básicamente. Cuando este señor gane con blocaje. Les va a enviar el balón a ellos. Ellos van a activar dicha habilidad. Y van a ganar un 10%. Esto. Vais a ver que tiene muy buenos combos. Si se lo envías a. Pues por ejemplo. A Snail. Pues básicamente. Ya va a rematar. Si es que hace el remate. Lo primero. Y si no activa regate. Y luego va a activar remate. Por su habilidad. O sea que. Los combos aquí. Son infinitos. Y si se lo envías a Carl. Pues más de lo mismo. Luego vais a ver a Carl. Como es. Así que bueno. Está muy muy guay. Cuando Snyder juega. 40% a sus estadísticas. Y a las de Snyder. Recordemos que este 40% se junta al otro 30% creo que era. Al otro 30% así que ya vamos con un 75% si tienes a los dos. Que es pues una bestialidad. Luego tenemos entrenamiento preciso que básicamente aumenta al 15% su habilidad por cada jugador juvenil plus. Si tenemos 11 juvenil plus pues 11 por 13 no hay mucho que decir. Sería 113 por si acaso. No 113 no perdón. 126. Creo no equivocarme. Ahora tengo que hacer los cálculos. 11 por 113. 143. Eso. Vale. Sí. Sí, sí. 143. No sé por qué. Bueno. Sería un 143% si tienes un equipo de 11. Y espíritu de lucha. Pues contra los japoneses ganas un 100%. Que teniendo en cuenta que los últimos fuertes que han salido han sido japoneses. Te vas a encontrar muchos. Encima con la habilidad de esta UR que nos dio el evento. Que era para japoneses. Para Hyuga, Chubasa y demás. Pues también te va a venir muy muy bien esto para pararlos. Cositas malas de este señor. Que tiene que ser un equipo en el que esté Schneider mínimo. Si lo tienes pues tienes dos habilidades que te van a ser muy útiles. Si no lo tienes pues estas dos no te valen para nada. Luego esta pues bueno contra japoneses. Que actualmente te va a ser útil 100% de las veces. Una mayoría. Y entrenamiento preciso pues también es bastante útil. Y sobre todo si tienes un equipo de juveniles plus. Que es lo que hay ahora mismo. Te va a ser muy útil. Pero lo dicho. Solo te sirve. O yo simplemente lo recomendaría para equipos en los que tengas un Schneider. Si no nada. La carta que trae. Tres usos. Solo para él. 70% en un duelo. Y se duplica cuando tienes atributo favorable. Y el señor Carl. Que tampoco tiene nada que envidiar al resto. Técnica muy buena. Luego resistencia también está bastante bien. Ataque y defensa. Por ahí andan también. Disparo. Está todo bastante equilibrado. Lo que más destaca es técnica. 20% alemanes. Y jugadores fuera de Japón. 18%. Esto es muy 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 útil. Para los equipos europeos. O para los equipos mixtos. Que no sean japoneses. Porque vas a ganar un 18%. Aparte del 20% para los alemanes. Cuatro características. Ataque rápido regate. Cuando ganes un duelo con regate. Envías un pase a Schneider. Por esto mismo. Había dicho. Que aquí. Daba igual. A quien le enviarse el balón. Porque al final. Va a acabar a Schneider. Y Schneider va a rematar. Porque si se lo envías a Schneider. El ya remata. O hace el regate y remata. Si se lo envías a Carl. Carl va a hacer el regate. Y una vez que haga el regate. Se va a activar la suya. De ataque rápido. Este ataque rápido. Que le va a enviar el balón a Schneider. Que este. Pues va a rematar. Con un 10%. Entonces. Sea como sea. Le va a llegar el balón a Schneider. Que va a rematar. Conexión mutua. Con esta Schneider. 40% de sus estadísticas. Y 40% de las de Schneider. Esto lo sumamos al 75. Creo que era. De los otros. Y vemos que ya nos pasamos del 100. Pase mejora. 15% de sus estadísticas. Al que recibe el pase. Tengamos en cuenta. Que aquí. Va a enviarle un pase a Schneider. Pues ganaría. Otro 15% de estadísticas a Schneider. 15% de las suyas. Que está muy muy bien. Y Belgrano. Básicamente aumenta un 10%. Su habilidad. Por cada jugador juvenil plus. Estamos viendo. Que aquí tanto. O sea. Tenemos lo mismo que antes. Básicamente. Dos que necesitamos a un Schneider. Y dos generales. Así que lo mismo que. El señor de arriba. Es muy útil. Cuando hay un Schneider en el campo. Mi conclusión de estos tres señores. Que juntos van muy muy bien. Si tienes un equipo. Que no sea japonés. Por ejemplo. Si tienes un equipo con los jugadores de Brasil. Y luego pues mira. Tienes a estos tres. Que también los puedes meter. No sé. Un equipo. Con el jugador anterior. Que salió. Que ya no está. No me acuerdo ahora. De donde era. Bueno. Da igual. Que también era fuera de Japón. Era un. Un europeo. Pero no recuerdo cuál. A lo que voy. Es que para equipos. Que no sean japoneses. Equipos europeos. Equipos mixtos. Incluso así un poco de todo. Pues los tres juntos. Te pueden venir muy bien. Por separado no. Pero juntos muy muy bien. Y hombre. Si sobre decir. Sobra decir. Que este señor es la bestia ahora mismo. Así que. Seguramente es el mejor de lo intelectual. Así que nada. Si queréis. Pues lo podéis conseguir. Probabilidad de apariciones. En el 1.5. Tenemos 5% UR. O sea. 0.5 UR. 5 SR. Y. Para conseguir los nuevos. Pues es básicamente. Un 19%. O sea. 1.9%. Luego vemos que hay muchos SR. Pero claro. Hay SR. Incluso de. Hamburgo secundaria. Secundaria girado. O quien quiere esto. Entonces hay muchos SR. Entonces que no te engañe. Cuando te hice un SR. Un superior garantizado. Porque básicamente SR. Son muchos. Y. Luego aunque tires más. Tampoco cambia. Estamos en el 1. Que tenemos. 0.5. 5. Y en el nivel 5. Tenemos 0.5. Y 99.5. Ha aumentado un poco. Estos dos. Han aumentado a 2.4. Y este sigue en 0.5. Así que es 2.9. Pero. Tanto en el nivel 5. Como en el nivel 1. Esto se mantiene. 1.2. 1.2. Y 0.5. Así que. Bueno. Si os interesa. Y os sobran gemas. Podéis conseguirlo. Si tenéis una barbaridad. Que por ejemplo. Serían. Pues no sé. 99.000 gemas. No sé cuál es el máximo. De gemas que podría tener. Pero. Necesitaríais. Unas tres cifras. O sea. Unas 100.000 gemas. O por ahí. Para poder conseguir los tres. En el peor de los casos. Me refiero. Yo. Si os interesa. Y tenéis esas. 60.000. Bueno. No eran 60. Eran 50. Y muchos. No sé. 57.000. O cuántas eran. Pues yo tiraría. Tiraría. Hasta conseguir. Aquí los 200. Seguramente. Si tenéis. Un poco de suerte. Cuando consigáis aquí. Las 200. Ya habréis conseguido. Estos dos. Pero si no. En el peor de los casos. Pues bueno. Podéis tirar. Que os sale. Por ejemplo. Este señor. A la primera. Pues bueno. Seguís tirando. Pero en lugar de buscar. Las 200. Buscáis las 140. Porque tenéis a estos dos. Entonces ahí está el truco. Lo bueno de conseguirlo aquí. Es que te lo dan 6 estrellas. Así que te ahorras al despertar. Los 100 balones negros. Y todo eso. Y luego la carta. Que bueno. También está bastante bien. Que esté ahí al máximo. No tengo nada más que decir. Por lo demás. El eventos. Lo de siempre. A lo mejor traigo un vídeo. Haciendo aquí tiradas. No sé. Ya veremos. Por lo demás. No hay nada nuevo. Han reseteado el tema. De la liga. Porque ha empezado el mes. Así que nada. A darle caña. Y listo. Espero que os haya gustado el vídeo. Puede resultar un poco coñazo. Porque lo es. Pero no se me ha ocurrido. Como resumirlo. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dele a like. Suscribiros. Compartidlo. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.